La exfiscalizadora Carmen Lisset Núñez no pudo concretar su huida porque de forma preventiva el Ministerio Público había colocado una alerta migratoria, aseguró la Procuraduría en un comunicado. Yo le estoy solicitando su comprensión para que me permitan validar las informaciones. El exfiscal de Montecristi y abogado de algunos de los barberos afectados, Elvis Muñoz, aseguró que el esposo de Núñez sí logró viajar al extranjero. Tenemos la certeza de que Anderson Manasseh Gago, esposo de la exmagistrada, salió el lunes a las 2 y 45 horas de la madrugada en un vuelo de JetBlue, que fue detenido por las autoridades de migración por la situación que se ha presentado, pero que al no tener un impedimento legal lo dejaron ir hacia los Estados Unidos. El Ministerio Público, técnicos de la Procuraduría y del Inasif analizaron la autenticidad del video de la Cámara de Seguridad donde quedó evidenciado el allanamiento según Muñoz. El domingo pasado el magistrado Domingo Cabrera y dos coroneles de asuntos internos estuvieron en la barbería, extrayeron el disco duro con técnico de la Procuraduría General de la República y del Inasif y determinaron que el video objeto de la denuncia no había sido alterado en lo absoluto. Para Monseñor Víctor Masalles, la presunta vinculación de los agentes antinarcóticos con actividades ilícitas es un síntoma de la falta de educación en valores en el país. No hay que discutir, la evidencia está ahí, están los videos y ya la justicia tiene que proceder en consecuencia. El presidente nacional de los derechos humanos sin rostro advirtió que se mantendrá atento hasta que sea condenada la exfiscalizadora. Por un caso de abuso de poder, no tanto de esos sino de más de 30 casos que están en Villabaque, Montecristo y en las zonas aledañas donde participó la magistrada Licez Núñez. En las próximas horas, la Comisión Interna de la DNCD que investiga el caso podría recomendar la desvinculación de los agentes de esta organización que participaron en el operativo y solicitar a las instituciones a las que pertenecen su cancelación para ponerlo a disposición del Ministerio Público. Jessica Soriano, Noticias S.N.